Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Si aparte se le podría dividir entre otros números, sería compuesto. Ahora, para determinarlo, si es que la última cifra del número es uno de estos números, automáticamente será compuesto. Y sí, acá está 0. Entonces, como 0 está ahí, automáticamente decimos que es compuesto. Y se comprueba porque 420 aparte de esos números también se puede dividir entre 2 y entre otros números. Listo, ahí termina. Pero si es que no hubiera cumplido con que este número esté por acá, hay otros dos pasos adicionales que se deben seguir para saber si es primo o compuesto, los cuales aparecen en las pantallas finales.